Oiga usted señor de Olmos Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo Casi no entendía yo nada, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, con animales me la roba Sé que no vas a creerlo, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años para venir a buscarlo Ya me ha arrancado el odio, y se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro vasos Pero al caer aquel hombre, tiró el luna en su brazo Hasta entonces se dio cuenta, que a su padre había matado